Hey, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Brenzi. En el video de hoy, bueno, en el video de hoy hay mucho que hacer. Yo tengo muchísimo tiempo que no subo mi video y ha pasado demasiado. Me mudé, volví y me mudé de nuevo. Empecé un negocio, lo cerré. Se me ocurrió que haríamos un maquillaje sencillo y de paso les explico un poquito de qué ha pasado. Para empezar, no tengo crema. Lo que tengo hoy es un aceite de coco. Eso lo usé como crema y tengo varios días haciendo eso, que no uso cremas ni aceites ni nada para coger como un break. El aceite de coco que estoy usando es del de Copari. Se llama Coconut Melt. Es un poquito caro, pero a mí me funciona mejor que el aceite de coco de envase de supermercado. Porque siento que el aceite de coco del supermercado me hace un poquito de daño. Pero no sé, tengo como una reacción rara cuando me lo pongo. Así que con este empecé a probar, por eso compré el tamaño pequeño y me está funcionando súper bien. Y me la lavé con el mismo producto que utilizo para bañarme, que es este de Lush. Este se llama Odie Creamy Dreamy. Es como un gel, pero no es un gel. Es como una crema líquida, pero tiene como aceites para bañarse. Y los ingredientes importantes ahí son la lavanda, la manzanilla y tiene rose, o sea, rosas. Huele bien, es suavecito, no me ha irritado para nada. Me encantó. Lo he estado utilizando en la cara también. Tengo esta bolsita de MOTD. Yo antes usaba una que tenía como muchos ojitos. Esta es mi Instagram. La voy a poner por aquí. Y la cambié por esta que me llegó. Y aquí tengo como que cosas esenciales que siempre, siempre uso. Y yo siempre la pongo en la mochila, pero... Yo siempre la pongo en la mochila, pero nunca la estoy usando. Como estoy haciendo, empecé haciendo el Skin Fast así, como que sin planearlo. Bueno, y ahora he estado muy en serio. Tengo más de un mes sin usar maquillaje. Y poco a poco fui reduciendo la cantidad de productos que me estoy poniendo para cuidar la piel. Y no creo que sea algo permanente para mí, pero por el momento lo estoy probando a ver qué tal. Ok, aquí tengo como que un corrector de Wet n Wild. Este corrector me gusta y no al mismo tiempo, porque es muy claro. Pero se supone que ese es mi tono. O no sé. Yo usualmente lo mezclo con el de Kat Von D. Pero vamos a ver, lo voy a probar hoy solo. Tengo el espejo aquí abajo, por eso estoy mirando hacia allá. Sí ven, que se ve como súper claro. Y aparte de las marcas de psoriasis, no tengo casi nada de marcas en la cara, lo cual es súper bueno. Y no sé si es porque he estado tomando mucha agua, o porque me he estado tomando antibióticos, no, probióticos. O por lo de dejar descansar la piel un tiempo. Pero se está sintiendo súper bien la piel, como súper sana, a falta de otras palabras. Ok. Y bueno, volviendo al tema que mucha gente me ha preguntado. El año empezó bien. Yo estaba haciendo videos. Cambié de trabajo. Y eso fue el 2018. Y nada, según me metí a un trabajo nuevo, me metí de lleno en el trabajo. Y dejé de subir videos, otra vez. Ok. Me mantenía activa en Instagram, que siento que es la plataforma donde yo siempre estoy. Y nada, llegó el verano, todo bien. Comencé a dar viajes a Pensilvania, a visitar a una de mis primas, a mi tía. Y conocí el área donde ella vive, me gustó. Y ella comenzó a decirme que era buena para vivir, que vaya, que a ella le gustaba, que estaba muy feliz de estar allá, etc. Nosotros hace mucho que nos queríamos mudar. Cuando digo nosotros, me refiero a mi novio y yo. Y nada, decidimos explorar para allá. Él de por sí quería tener una tienda de ropa. Él quería abrir un negocio. Entonces decidimos también hacer eso al mismo tiempo. Y creo que eso no fue una buena idea porque se complicó un poquito. Entre la mudanza hacia otro estado, un estado totalmente diferente a New York. Y abrir un negocio desde cero y nunca haber tenido un negocio antes. Así que teníamos que adivinar cada cosa. Fue demasiado. Y de por sí los vecinos que nos tocaron, como al lado del local del negocio, eran también dueños de negocio. Pero eran unas personas, no sé, no sé qué palabra utilizar con ellos. Eran personas que le decían a los clientes que no nos visiten, no nos recomendaban con clientes. Hablaban mal de uno, sin uno tener ninguna conexión con ellos realmente. El negocio de ellos era totalmente diferente al de nosotros. Ellos hacían nada relacionado con ropa. No quiero dar muchos detalles porque no quisiera traer un problema. Pero nada relacionado con ropa. Ni zapatos, ni nada de eso. Y nunca entendí por qué ellos hacían eso de no recomendar o de hablar mal del negocio de unos. Y uno desde el principio trató de llevarse bien con ellos. Hasta que, bueno, llegó un punto donde yo dije, no podemos estar así. Vamos a estar en un local por muchísimo tiempo con estas personas al lado. Y simplemente no está funcionando. Nos quejábamos con el dueño, no hacía nada. Nos bloqueaban la entrada y la vista. Y un montón de cosas. Nos dejaban basura afuera. Era un desastre. Y la casa tampoco estaba funcionando mucho. La casa que rentamos. Porque allá usualmente no es apartamento. Es como las casas la dividen en pisos. Vamos a decir, el primer piso es una casa. Una vivienda aparte. El segundo piso es otra y así. Y nosotros nos encontramos algo súper rápido y lo cogimos. Porque no teníamos mucho tiempo. Ya teníamos todo planeado. Cuando íbamos a abrir. Cuando llegaba la mercancía, etc. Y nada. Esa casa resultó ser un desastre. O sea, desastre al punto de que las tuberías, el dueño, las unía con tape. Con cinta adhesiva. De una gris que venden. Que es súper áspera. Pero es cinta adhesiva. O sea, tú estás uniendo tuberías con cinta adhesiva. That doesn't make any sense. Ok, eso ya me puse el corrector. No se ve tan mal. Más o menos ahí. Cubre algo. Tampoco quiero que cubra mucho. Quiero un maquillaje súper simple. No voy para ninguna parte. Para las cejas estoy utilizando un lápiz de la marca Eye of Horus. Y el color no me lo sé en realidad. Pero voy a investigar. Pues bien, si se complicó más de lo necesario. Entre una casa incómoda. Una situación con el local incómodo. Y ya llegó un punto donde yo sentí que era como demasiado incómodo. Para estar empujando tanto la situación. Así que se nos organizó todo de una manera que indicaba que teníamos que regresar a New York. Incluso con el trabajo. Y se nos facilitó muchísimo regresar. Entonces, nada, regresamos. Duramos en Pensilvania como dos meses, yo diría. Desde octubre hasta diciembre. Y bueno, no nos estabilizamos para nada. Yo hay muchas cosas que ni siquiera las desempaqué. Y nada, cuando regresamos aquí fue directo a trabajar. Este lápiz se parece mucho al de ABH. Al de Anastasia. Porque tiene un spoolie. El cepillito ese del otro lado. Con eso voy a difuminar lo que tracé aquí. Ya me hice una ceja. Me voy a hacer la otra. Utilizando el mismo lápiz, obviamente. Voy a utilizar esto. Se llama... Eyebrow, Gloss and Set. Es como para sellar las cejas. Después que tú las haces. Y es de la marca Pacifica. En el tono... Creo que solamente tiene un tono. Es transparente. Ups. Ahora para la cara. Como para sellar el corrector que puse. Voy a estar utilizando este producto. Me encanta. Se llama... Hydrating Mist. De Derma E. Tiene hyaluronic acid. Y tiene green tea. O sea, tiene té verde. Y tiene ácido hialurónico. Y huele muy bien. Refresca muchísimo. Y cuando tú lo usas para sellar el maquillaje. Es un muy buen trabajo. Así que... Vamos allá. Así que bueno, sí. Regresamos a New York. Desde que vinimos hemos estado trabajando mucho. Y aparte de trabajando mucho, ya estaba tratando de reorganizar. El espacio que tenemos en New York es mucho más pequeño que el espacio en Pennsylvania. Así que muchas cosas tuve que regalarlas, venderlas. Por el momento estoy trabajando en mi ropa. Tratando de organizarla. Regalarla que puedo regalar. A amigas, prima. A quien sea. Y el resto si hay que botarla. Porque está en mala condición. Pues se bota o se recicla. Pero... No soy muy fan de simplemente botar. Me gusta que las cosas tengan un segundo uso. Si todavía pueden. Y nada. Eso he estado haciendo. También simplifica mucho más mi closet. He estado cambiando las tiendas a las que les compro. Quiero hacer un video de eso. De comprar más conscientemente. En cuanto a ropa se trate y algunas cosas. Y... Ya. Eso es el proceso. Así que hace varios días quiero grabar. Y hoy dije... Voy a grabar. Y ya. Y aquí estoy. Sé que dejé una... Sé que dejé una rifa en el aire. Totalmente en el aire. Creo que fue en mi video anterior. Hice una rifa. Y... Nunca escogí una ganadora. Con todo eso que se me presentó. A mí se me olvidó totalmente que yo tenía un canal de YouTube. Y que había hecho una rifa. Así que la voy a dejar abierta. Hasta... Vamos a decir. Una o dos semanas más. Y... Le voy a agregar premios. O sea que no sea solamente lo que yo tenía ahí. Sino que le voy a agregar muchas cosas. Todavía no sé qué. Así que lo voy a poner en mi Instagram. Lo pueden seguir por aquí. Le voy a poner el nombre a algún sitio. Para que vayan allá. Me sigan. Y vean las rifas si les interesa. Y participen. Va a conllevar ir al video. Pero por lo menos desde la foto de Instagram. Ahí tendrán todo detallado. Y será un poquito más organizado. Y sí. Le voy a agregar premios. Así que sí. Va a ser mucho más buena. Y la gente que ya participó. Ya. No tiene que preocuparse. Porque ya participaron. Así que... Ya. Solo abriéndola un poquito más de tiempo. Y... Retomándola. De donde la dejé. Ya esto se me secó en la cara. Así que... Lo próximo que voy a hacer... No sé. Quiero ponerme algo en los ojos. Pero no sé qué. Tengo esta paletita. Es de la marca Lily Lolo. La conseguí en una página que se llama Petivore. O ellos me la mandaron en la cajita. No sé. Yo recibí una cajita de suscripción de ellos también. Y es así. Es como un... Bronceador con iluminador. Y así es la cosa. Quizás utilice el color más clarito en los ojos. Como para iluminar los ojos. Tengo que lavar mis brochas. Ni para eso he tenido tiempo. Trabajo los 7 días de la semana. Esta semana, por ejemplo. Que viene ahora. Todos los sábados. Yo sé que voy a trabajar. Y... Esta semana estoy pisada. Todos los días. Esta brocha que voy a utilizar es la E40 de Sigma. Siempre utilizo esa brocha para difuminar. Y para muchísimas cosas. Que quizás la brocha no hace. Pero a mí me encanta esta brocha. No sé si esta sea la brocha para hacer eso. Pero como les dije. Me encanta esta brocha. Y en realidad no me está dando mucho color. Porque yo no soy tan clara. Pero... Alguito. Un brillito. Quiero también hacer un video de la copa menstrual. Hice uno ya. Y quiero hacer como un update. Una actualización de cómo me ha ido con ella. Qué yo opino. Y así. Tengo muchísimos videos en mente. Pero nunca me sentaba a hacerlo. Y creo que era simplemente el miedo de volver. Más que nada. Tengo muchos productos que he acabado. Que me han gustado muchísimo. Tengo productos que he comprado nuevos. Que me gustan. Así que sí, sí. Creo que hay muchos videos que puedo hacer. Voy a poner un poquito del color oscuro. En la parte de afuera del ojo. Pero voy a dejar el ojo abierto. Para no ponerlo demasiado bajito. Y esto en verdad no hace mucho conmigo. Porque es un color como dije muy clarito. Pero una sombrita por lo menos que cree. Para darle un poquito de dimensión al ojo. Ok, entonces aquí tengo un rímel. Es de Pacifica también. Y se llama Stellar Gaze Length and Strengthen Mineral Mascara. Y en el color Supernova. Creo que necesito un espejo para eso. Otra cosa que también estaba haciendo. He estado cogiendo clases de samba. Me inscribí en el gym de nuevo. Estaba cogiendo clases de yoga. Compré como un pase. Para el mes entero. Que podía ir a todas las clases que yo quería en ese estudio. No fui a todas. Pero fui a las que pude. Y creo que se me acaba la semana que viene. Entonces ya me compré clases para ir a Pilates en otro estudio. Y compré como un paquete de tres o cinco clases para probar. Porque me siento que estoy perdiendo mucha flexibilidad. Que se me hace muy difícil mantener un peso. O se me hace muy difícil mantener un look. Entonces necesito como que también ejercitarme por salud. Siento que cuando ni siquiera hago ejercicio ni nada de eso. Tiendo a comer peor. Tiendo a cuidarme menos. Y o sea con psoriasis y eso. Lo importante es mantener la salud lo más que se pueda. Que si comiendo. Que si haciendo ejercicio. Que si tomando el sol y así. Pero si. Las clases han sido muy muy buenas. Las de samba por lo menos. Más que aprender samba. Uno se divierte muchísimo porque es muy variada. Ella como que hace ejercicios un rato. Luego te enseña pasos. Luego se inventa una rutina. Luego volvemos a hacer como que stretches. Y estiramos por mucho tiempo. Y luego volvemos a la rutina que de pasos. De baile. Muy buena. Me siento también como que ahora. Volviendo por no sé qué vez es esta. Pero yo he vuelto demasiado a YouTube. Y siento que en esta vez. Yo sé exactamente cómo quiero hacer las cosas. Cómo me siento cómoda. Y así. Quizás me vaya mejor dentro de todo. No quiero verlo como que yo lo he intentado mucho. Y nunca lo hago. Sino como lo he intentado mucho. Y ahora sé más cómo me gusta. Así que nada. Veremos qué tal. Es una forma según yo positiva. De ver el hecho de que yo me salía. Y volvía. Me salía y volvía. Creo que voy a poner un poquito más de corrector. Porque quiero iluminar esa área. Así que un poquito ahí. Y un poquito aquí. Si falta un pedazo en este video. La cámara paró de grabar y yo ni cuenta me di. Pero si me apliqué rímel. Me puse un poquito más de corrector. Y decía que si no tuviera. Si tuviera polvo en la cara. No pudiera hacer eso de reaplicar corrector. Y por eso me gusta al principio. Por lo menos sellar con el mist. En vez de con un polvo. Pero si por mí fuera. Yo solamente sellara con el mist. Tengo un video de cómo tener la piel así como radiante. Con maquillaje. Y fue gracias a eso. A que me puse productos líquidos. Productos en crema. Y no productos en polvo. Me voy a poner un poquito de ese mist. De nuevo. Para sellar lo que acabo de poner. De corrector. Si voy a utilizar un poquito de polvo. Pero va a ser este. De Wet n Wild. Se llama. Pressed Powder. De la Photo Focus. Y. Es en el tono que. ¿Cómo le veo el tono a esto? Natural Beige. En el 823C. Y este lo voy a utilizar solamente en esta área. Porque como yo no uso base. A veces los productos que uno pone en esta área. No se aplican tan bien. Ni se difuminan tan bien. Sino que se quedan como que. Pachosos. Y pegados a la piel. Y se ve raro. Y. He comprobado. Que cuando pongo un poquito de polvo. Así como que sin color. Abajo. Se difumina muy muy bien lo que pongo arriba. O mejor por lo menos. Entonces. Eso lo voy a hacer. Estoy utilizando estas brochas. De Furless Cosmetics. Son demasiado buenas esas brochas. Me encantan. Son. Súper suaves. Y buenas. O sea. Tienen muy buena calidad. Cuando las lavas. No botan pelito. Duran mucho tiempo. Yo tengo. Más de un año con estas brochas. Y. Funcionan súper bien. Y yo no soy la más cuidadosa con mis brochas. Así que. Si yo lo digo es por algo. Ok. La voy a poner un poquito aquí arriba. Porque a veces me pongo que. Algo por ahí. Que si. Highlighter. Que si. Un poquito de contour. Etcétera. Este producto que voy a utilizar ahora. No sé si es vegano. Ni cruelty free. Esa compañía tenía como que un problemita. Decidiéndose si. Iba a hacer una cosa o la otra. Yo lo estoy terminando. Pero no le voy a dar promoción. Así que si tienen. Si están copiando el look. Y tienen uno en la casa. Que les funciona. Usen ese. Lástima que esta compañía hizo eso. Porque ya me estaban gustando mucho. Compré el polvo de ellos. Compré. La. El rimel de ellos. Compré esta cosa de ellos. Compré un montón de cosas de ellos. Y luego. Ah que no. Que ya no vamos a hacer cruelty free. Ah que luego que sí. Y luego que no. Y ya no le creo. Entonces. Nada. A terminar el producto. Y ya. Y a comprarme otro. Esta brocha por cierto. Es de Luxie Beauty. Es la 522. Y se llama. Tapered Highlighter. Pero yo no la uso para eso. A mí me gustan las brochas. Así con esa formita. Para. El corrector. El corrector no. Para el contour. Y este es un poquito clarito. Yo tenía uno más oscuro. Pero como dije. No voy a ninguna parte. Es simplemente para darle un poquito de forma a la cara. Me voy a poner un poquito de blush. Me siento como que. Sin color. Muerta. Yo tenía un blush que me gustaba mucho. Se llamaba. Luminoso. De la marca Milani. Es el que siempre. Siempre. Siempre me ponía para todo. Pero se me rompió. Así que estoy utilizando. Bueno. No estoy utilizando. Voy a utilizar. Este. Se llama. Manacadar. Manacadar. Beauty. Y el color es. Blossom. Y es como blush. Y highlighter. O sea. Blush. Y. ¿Cómo se llama? Iluminador. Al mismo tiempo. Ah. Yo odio estos empaques. Es como para que tú no uses el producto. Manacadar. Come on. Come on. All right. Y. Se ve muy bonito. Brilla muchísimo. No. Como quiera. Ok. Bueno. Se ve bonito. Brilla mucho. Voy a utilizar esta brocha. Que tampoco es para esto. Pero. Yo la he estado utilizando para eso. Se llama. Dual Fiber Powder. Es de Luxi Beauty. Y es la 516. Mmm. Espero que no se haya dañado. Sí. Cuando me mudé. Todos mis paquetes. Se volvieron nada. Desaparecieron totalmente. Para yo recibir mi cajita de Vegan Cuts. De ese mes. Duré muchísimo. Quería recibir también una de. Ah. Vegan Cuts. Pero de maquillaje solamente. Que ellos tienen aparte. Que es como que. Si solamente tú quieres productos de maquillaje. Nada más. Mezclado ahí. La pides. Yo siempre la pedía. Mmm. Un lío para recibirla. Tuve que cancelar mi P.O. Box aquí. Y luego resulta que no debí de cancelarlo. Porque ahora lo necesito. Pero ya lo cogieron. Too much. Ahora. Por el momento. No estoy recibiendo ni Pedivore. Ni Vegan Cuts. Por varias razones. Una de ellas era que. Me llegaban muchas cosas. Y yo no las estaba usando. Entonces era como un desperdicio. De dinero. De producto. De tiempo. De empaque. De todo. Y. La otra era por eso. Porque quería reducir mis gastos. Quizás ahora. Vuelva y la reciba. Porque voy a estar haciendo videos de nuevo. Pero en ese tiempo. No era muy necesario. En serio. Que no. Era necesario. Y tengo una gaveta llena de cosas. Tengo otra gaveta llena de cosas. Tengo. Maquillaje en caja por ahí. Que no. No los he usado. Entonces pienso. Usarlos primero. Para luego reactivar la suscripción. Si es que la reactivo. Pero. Con eso no quiero decir. Que la suscripción sea mala. Simplemente que para mi situación específica. No era conveniente. Pero los productos. Que ellos mandan siempre son buenos. Me parecen buenas suscripciones. El valor. Lo que cuesta mensual. Todo eso. Un poquito de blush en la nariz. Este blush me gusta. No pinta demasiado. Pero. Eso es bueno. Porque si tú lo quieres incrementar. Pues se ve bien. O sea. Funciona. Funciona hacer eso. A diferencia de un blush. Que pinte demasiado de una. Pues es un problema. Ok. Ya no me veo tan muerta. Voy a poner un poquito más del mist. De. Derma E. Para sellar. Y ya en este punto. Me puedo poner un labio. Así como que. Glossy. Pero sin color. Se vería muy bien. O me puedo poner un color. Creo que estoy enfocada todavía. Me tuve que parar a buscar este producto. También de Copari. Or Copari. I don't know. Como se diga eso. No. No se ve. Es la misma marca que el aceite de coco. Se consiguen en Sephora. O en la página de ellos. Y creo que Petty Boy. También lo tiene. Y esto es simplemente como un lip gloss. Pero como. Como hidratante. Y como que. Te hace bien. En los labios. Y es a base de coco. Huele muy bueno. Huele como que. Algo que tú te comerías. Como un macarón. De coco. Y si tú andas buscando. Como ese gloss. Así. Bien glossy. Este sería el producto perfecto. Esto sería como un everyday makeup para mí. Que nosotros sabemos aquí que no. Que no es ningún everyday. Porque yo no me pongo maquillaje todos los días. Pero. Si fuera como para salir a un evento. Más importante. Más producido. Entonces yo haría un maquillaje más producido. Pero para ir al trabajo. Para ir de un pronto. I don't know. A tomarme una foto de la licencia. O algo así. O. Para ir. A juntarme con unos amigos. O salir de un pronto a un bar. O algo así. Este sería un maquillaje perfecto para eso. Si tengo el ánimo de maquillarme. Porque. Es como la cara lavada. Este lip gloss. O. Esto es un lip gloss. Ya ni me acuerdo como se llaman las cosas de maquillaje. Esto no es un lip gloss. Es como un lip. What? Liquid lipstick. Si. Este de Estate. Es muy bueno. Me encanta. Se llama. Se llama shade. Como like shade. Y me iría perfecto con este maquillaje. Con las. Con los cachetes rosas. Pero si. Se seca mate. Y. Se siente muy cómodo en los labios. Se siente súper cómodo. Aquí le di dos pasadas. Se ve muy bonito. En realidad. Yo me pondría algo así. Si fuera como que. Ah. Quiero llevar algo de color en los labios. Ya que lo otro está como que. Pelado. Y nada. Sí. Eso fue todo. Por el video de hoy. Es como que. Yo volviendo a YouTube. Y reintegrándome. A todo esto. Como les dije. La rifa del video anterior. Está válida. La voy a poner en mi Instagram. Vayan. Chequenla. Participen. Síganme. Y los que ya participaron. Que están viendo este video. I'm really sorry. Se me ha presentado demasiado. Y. Yo que en serio. No podía con tanto. Y normalmente. Yo pongo mucho en mi plato. Pero puse demasiado. Y me pasé. Pero sí. La rifa está abierta. Si ya participaste. Como dije. I'm sorry. Que no la cerré. No elegí ganadora. Pero sí lo voy a hacer ahora. Y. Pues ahora van a haber más premios. Y ya. Si participaste. Ya participaste. Estás adentro. Y seguimos. Y nada. Voy ahora a ver. Si les grabo otro videito. Aprovechando que tengo el tiempo. Porque voy a tener que grabar así. Y nos vemos en el próximo video. O nos vemos en Instagram. En la rifa. Bye. Chau. Chau.